Absolutamente de acuerdo. A Isabel Díaz Ayuso la quieren en todos lados. ¿Y a Pablo Casado? Pues Pablo Casado cuando... Lo quieren en todos lados. Yo soy del Partido Popular, yo voté por Pablo Casado y yo quiero a Pablo Casado. Vale, usted, pero... Yo no estaba aquí todavía, pero hasta donde sé, las candidaturas de Isabel Díaz Ayuso y de Martínez Almeida en 2019 fueron las candidaturas de Saving Project Ryan, es decir, salvando al soldado Ryan. Los mandamos al frente porque, bueno, porque no estamos seguros de que vayamos a ganar. Ganaron. O sea, se invistieron. No ganaron, se invistieron. Reunieron los votos para investirse. Y lo han hecho bien. Bueno, yo entiendo cómo funcionan los partidos políticos y en particular el PP, que es un equipo de fútbol americano. La línea del fronting y Casado es el quarterback y todos se caen a golpes para que nadie toque al quarterback. Pero yo creo que... Esto ha sido una especulación mía y es una especulación en función de que usted no tiene la certeza de contestar de que a Pablo Casado lo quieren como quieren a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que el cuero de Vaca está pifiando muchos pases. Se le cae la bola en el aire. El mayor capital político, afortunadamente, que tiene hoy por hoy el PP, se llama Isabel Díaz Ayuso. Eso le puede gustar a Pablo Casado o no, y al señor Teodoro García Egea o no, pero es una realidad más grande que la Almudena, que es la catedral. La Virgen es más grande aún. Gloria a ella, ¿verdad? Esa señora, con ese desparpajo... Señora, señorita, no sé, es su problema. Con ese desparpajo con el que se...